¿Qué hace, loquito? Bueno, seguimos, eh. Uy, se apareció la policía, loco. Allá me... Me había apuntado a un lugar allá. No lo veo, eh. Uy, está lleno esto. Ay, me están rodeando. Y yo en teoría tengo que bajar acá, ¿no? Bien. Campanario, veo la salida. Muy bueno el truco de las luces. Nada, ahora sal rápido. Así nos quedamos tranquilos. Tenemos que ir encontrando y mantener la situación bajo control. Siga buscando a alguien ahí. Vamos. Vamos. Campanario, la policía me encontró y está muy molesta. Ah, tenga cuidado, señor. No sería bueno rayar la pintura del abatigoto tan rápido. Haré lo que pueda. No sería bueno rayar la pintura del abatigoto tan rápido. Sí. Vuelve al campanario para terminar tu patrulla nocturna. Puedes viajar físicamente al campanario o usar un punto de viaje rápido para acceder a él. Bien. Ya te da como un resumen. Bien. Notas de laboratorio, fórmulas, registros financieros, estudios de pérdida auditiva, experimentos y pruebas con humanos. Esos parecen pagos a voluntarios. Reconozco a alguno de estos idiotas. Son pandilleros conocidos. Con que Langstrom hacía experimentos médicos con criminales. Espacio personal. Señorita Gordon. El sistema de imágenes holográficas volvió a funcionar esta mañana. Justo a tiempo, Alfred. Oye. Olvidaba lo bien que tenías todo montado, Babs. Es antiguo, pero sirve por ahora. Usted y el amo, Bruce, son las únicas personas del mundo que piensan que el sistema del campanario es muy antiguo. Mientras investigaba a Langstrom, también repasé todo lo que tenemos sobre... Nuestra invitada. Talia al Ghul. Una mujer a la altura del amo, Bruce. En varias formas. Su presencia en Gótica es preocupante. Como el hecho de que incineró el cadáver de su padre. ¿Seguro que era Raz al Ghul? Su ADN está en el arma que dejó Talia. No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro. Bueno. Batman buscaría a Talia y se lo preguntaría a ella. Buena idea. Sí. Volveré a revisar el kunai de Talia. A ver si encuentro materiales que pueda rastrear. También tenemos que preguntar si alguien tenía problemas con Langstrom. Genial. Vamos a patear traseros. El tablero de pruebas fue actualizado. A ver. Aún me parece increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre. Tablero de pruebas. Entrar al pozo de Lázaro una vez es horrible. ¿Quién sabe cómo le habrá afectado meterse mil veces? El tablero de pruebas. Recopila la información encontrada durante tus investigaciones. La sección de rastros te muestra la información más relevante sobre los pasos a seguir. Resalta la evidencia para conseguir información sobre los siguientes pasos de la investigación. Presiona el triángulo para acceder rápidamente al menú de desafíos. Mira que hay un desafío. No tenemos pistas sobre el asesino de Dr. Langstrom. Pero tal vez sus voluntarios sepan algo. Intentaremos encontrarlos. Una pequeña charla. Y si los dementes reclamaron el parque Robinson. Coplones. A ver qué más hay. Podría ir con un arma cuerpo a cuerpo. No en la mesa de trabajo. Estas son todas las pistas que fuimos encontrando. Tiene como un signo de pregunta. Como si fuese el acertijo. Puede ser. Parece. Ahora de entrenamiento. Practica combate, sigilo, bla, bla, bla. Acá tenemos la mesa de trabajo, ¿no? AUgul. Ahora de entrenamiento. Voy a ver. No. Ahora de entrenamiento. ¿Ayuda? ¿Ayuda? A veces despierto en medio de la noche esperando que Bruce me pida ayuda y luego lo recuerdo. Creí que uno de ustedes me estaba llamando. Me preocupaba. Es un viejo hábito. A mí, a mí también me pasa. Siempre protegía a Sabrus. Ambos lo hacíamos. Es difícil imaginarse a un Robin sin un Batman. Pero supongo que debo entenderlo. Y yo estaré aquí para ayudarlo. Gótica está en buenas manos. Bueno, Ciudad Gótica necesita un nuevo guardián. Completa desafíos de caballero para desbloquear nuevas habilidades para cada héroe y heroína. Así como exclusivo desplazamiento heroico. Dice consola la lista de desafíos en la pestaña de desafíos de la baticomputadora. Bueno, yo vi un video en YouTube de Batichica planeando. Muy bueno. Lo que hay, a ver. La mesa de trabajo. Consigue planos y materiales para fabricar mejores trajes y armas. Ve a la sección de planos y de armas cuerpo a cuerpo. Ahora para fabricar armas. Fabricar cuerpo a cuerpo. Bien. Parar. Nivel 1. En el que vea construido es nivel 2. Tiene más poder y más. Ya te lo equipa, ¿no? Sí. Desmantelar. Mira, podés desmantelarlo con el E3. Siempre lo que recomiendo acá es, en todos los juegos mismo, ¿no? Cuando este tipo de juegos, ahora vamos a pasar a las misiones primarias, todo lo que vos quieras. Después tenés que dedicarle un par de horitas recorriendo los mapas, haciendo misiones secundarias, lo que sea. Completa el entrenamiento de interrogación. Ok, a ver. Acá están los trajes. Ok. Selección de personaje. Puedes cambiar de personaje en el campanario. Parece que al Dr. Langström le gustaban las cosas raras. Ojalá siguiera con vida. Le preguntaría qué diablos estaba pensando. Vale, es que en el que me obliga, me pide. Él, eh... Completa el entrenamiento de interrogación. Parece que no hay nada. Que... Vamos por acá. Este. La preparación física y mental van de la mano. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Pero se necesita una profunda concentración. Suelta tu pena y concéntrate en mi voz. Mantén para abajo para escanear criminales y encontrar al informante. Agárralos para interrogarlos. Reduce su punto de salud o atrápalos sigilosamente para hacerlos hablar. Bien. Primero... Y si se puede interrogar a los enemigos una vez que los hayas agarrado, usa el sigilo para acercarte y agarrar a un enemigo. Ese es el informante, ¿no? Presiona R3 para agacharte. Con R2 lo agarramos. Y lo interrogamos con triángulo. Cuéntamelo todo. Está bien ya. Tal vez pueda contarte algo. Gracias por la pista. Ok. Puedes agarrar enemigos que están desprevenidos o aturdidos. Que tienen baja salud o estén afectados por ciertos derribes. Baja la salud del enemigo. ¿Un héroe? Te mostraré cómo son las cosas. Dime todo lo que sepas. Está bien. Te contaré todo. ¿Quién? Gracias. Como esperado. Bien hecho. Algún día me superarás. Bien. Ahora puedes jugar multijugador cooperativo con otros jugadores. Presiona para la izquierda para acceder a la rueda social y cambiar rápidamente tu opción en línea. Presiona el start y selecciona la opción social para invitar a tus amigos o unirte a ellos. Bueno. Paso ya le dijo de todo a la comisionada Cain en la comisaría. Paso ya de campanero y patrullo a la ciudad gótica. ¿Por qué crees que papá le tenía tanto apego? Porque le era leal a más no poderes. No. No puede poner en su lugar a nadie. A ver. Vamos por partes. Estoy haciendo de... Esto, ¿no? Descubre la verdad mientras se desarrolla la investigación. Completa desafíos para desbloquear nuevas habilidades de impulso. Alcanza los sitios de caballeros al completar los desafíos. Equipo ya lo vimos. Habilidades. Todavía no tengo nada. Me queda poquito para subir el nivel. Bien. Bien. abrí la vista de actividad los criminales de ciudad gótica cometen crímenes premeditados como robos a mano armada, tráfico de órganos y muchos más. Descubrelos en la patrulla mediante los iconos de la brújula mostrarán los crímenes oportunistas con informantes criminales yo estoy acá. Acá hay crímenes Tampoco te dice mucho más Pongo que tengo que hacer esto, ¿no? Me equivoqué, botón. Vamos bien, ¿eh? Bueno, ahí no pude No va más, ¿no? A 74 metros Pero ya lo liquidaron al loco este Acá no hay mucho más para hacer Como que quedó medio colgado así, ¿no? Y después hay otro Había otro por allá, ¿no? ¿Piensas apresurarte o no? Eliminación silenciosa Este es informante Al doctor Kirk Langstrom lo asesinaron Dime lo que sepas Ni siquiera sabía que el tipo había muerto El tipo nos dio mucho dinero Para que nos inyectara unas cosas ¿Seguro que no fue un asalto? Interesante A ver, hay una a 200 metros A poquito vas aprendiendo A médicas haciendo misiones secundarias ¿Quieres juntarte a ver el partido este fin de semana? Tirador de la mafia Tienes que ver cuál es el Ahí está el informante, ¿ves? El que tiene el signito de pregunta A este le podemos hacer ataque aéreo Pero no puedo hacerle sigilo Ah, sí, mira No puedo hacerle sigilo No puedo hacerle sigilo No puedo hacerle sigilo Quiero información sobre el asesinato del Dr. Langström. ¿Qué pasó? No teníamos motivos para matarlo, ni mucho menos colgarlo a un muro. Nos pagaba bien para participar en sus pruebas médicas. ¡Ah! Pero no le digas a mi jefa o me va a matar. Campanario, nada sobre por qué mataron a Langström. Tenemos la ubicación de Talia. No pierdes nada si hablas con ella mientras que hacemos un nuevo plan. Te envío a las condenadas. ¡Excelente! ¡Gracias! Bien, nivel 3. Habla con Talia al Ghul. ¡Uh, está ahí! Esperá. Tengo habilidades nuevas. Bien. Esta es buena, ¿eh? ¡Che! Tengo daño elemental. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Dice, cuando lo atacan, el señuelo de Robin inflige una gran cantidad de daño de efecto elemental al enemigo atacante. Este es buenísimo. Aumenta un 20% del daño crítico de Robin. Che, voy con esta, ¿eh? Primero. Voy a tratar de habilitar primero todos los 3 árboles de habilidades. Y después vemos. En equipo. Traje no hay nada. En cuerpo no hay nada. En distancia no hay nada. Fabricar. Y se regresa poco. Efecto elemental aumentado. Efecto elemental. ¿No? Uy, qué bueno. Bueno, vamos. Ahora Talia al Ghul. Nunca en moto, ¿eh? Podríamos ir en moto. No, ahí no. No, ahí no. ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Jah! Campanario, ya llegó a la ubicación de Thalia. Recuerda, no importa lo que diga, no le creas. Me da mucha curiosidad saber qué tiene para decir en su defensa. Solo ten cuidado. Talia, ¿con qué sigues en Gótica? ¿Estás a cargo de la Liga de las Sombras? No soy su comandante. Me han desterrado. Eres la hija de Ra's al Ghul. Está muerto y te aseguraste de que siga así. ¿Quién más se quedaría en su lugar? Mi padre insistió en que Bruce fuera el siguiente líder de la Liga, aunque él se negó. Desde aquel terrible duelo, la Liga está de acuerdo en continuar con la misión de Ra's. Si Bruce era el heredero de Ra's, ¿por qué lo mató? No tiene ningún sentido. Así es. Fue un capricho irracional. Le advertí que Batman sería su perdición. Pero exponerse tanto a los pozos de Lázaro altera la mente de la gente. A la larga, su verdadero yo desaparece. ¿Por eso quemaste el cuerpo de tu padre? ¿Después de apuñalarlo? Es venganza por donde se mire. Fue una decisión lógica. Un final sin dolor para él y un cierre ideal para la Liga. Y para mí. Ahora me quieren muerta. Me alegro de que haya terminado. ¿Eso quiere decir que te vas de Ciudad Gótica? Tengo otros asuntos que atender. El funeral fue de buen gusto. Seguro que a Bruce le habría gustado. Creo que Bruce preferiría seguir con vida y no me has respondido. No, pero te preguntaré algo. ¿Por qué entraría su aspirante a la morgue? Sé que no me estaba siguiendo. Digamos que la investigación sigue en curso. En curso. ¿Y Bruce la dejó atrás? Te deseo buena suerte. La necesitarás pronto. Porque cuando la Liga se recomponga, tendrá la Ciudad Gótica en la mira. Salida sin problemas. Campanario. Vi a Talia. Creo que se separó de la Liga. Tiene sentido. Por eso no mencionaste a Langstrom. Fue deliberado. No voy a entregar la información así como hacía alguien en quien no confío. Bien pensado. Cambio en fuera. Y ahora. Regresa al campanario. Acá. Tenemos problemas. ¿Puedes venir al campanario? ¿Cómo puedo ayudar? Tenemos un mensaje de Harley Quinn. Tienes que escuchar esto. ¿Harley Quinn? ¿Cómo en...? Oh, vaya. Bien. Apareció Harley Quinn. Eh... Caballero. Derrota a mini jefes. Buenísimo. El día de impulso. Los moridores de los dementes. ¿Qué será todo esto? ¿No? Bueno. Eh... No. Yo igualmente después. Tranquilo lo voy a... A ver. No. Un segundo. Claro. A ver. Acá tenés como... Secuestro en curso. Unos criminales intentan secuestrar a un ciudadano. No detenerlos antes de lo que lo logren. Ahí se la dificultad. Informe del DPSG. Dificultad baja. Tienes como algunos minijuegos. Minijuegos. Misiones secundarias. Pasa que... Por lo menos en lo que son los Batman Arkham Knight. Arkham City. Las... El Batman Arkham Knight. Las... Las misiones secundarias. Cuando te enfrentabas a los enemigos secundarios de Batman. No. Eh... Vamos a... A ir al campanario. Entonces Harry se contactó con Batman con... No sé. Una paloma mensajera y un USB. Así conseguimos este video. Bubz. Ayuda. ¿Crees que sea auténtico? Bruce nunca habló sobre esto. Cuando Bruce trabajaba con criminales, tampoco nos mantenía al tanto. Sí, no eres tú, Tim. Pero tampoco es una locura pensar que Harley lo haya inventado. Solo... Veámoslo. Así sabremos. muchachos Hola. Batsy. Tanto tiempo. Qué... Qué raro. Me había llegado el rumor de que... estabas muerto. Cielos. En fin, te digo lo que querías. Espero no te hayas muerto por eso. Ven a visitarme a Blackgate. Espera. Harley Quinn no estaba fuera de Gótica desde que... Bueno, su... Su ex. ¿Me mató? Eso querías decir. Se rumora que hizo algo con el gobierno. Se volvió honrada. Debe planear algo. Hay que encontrar a Harley. Ahora. Che, qué raro, ¿eh? Hay información nueva en el tablero de pruebas. Porque hablaron de la muerte de Robin. Recién. ¿Crees que vale la pena prestarle atención a todo esto de Harley? Puede que Harley haya perdido el juicio. Pero es una mente brillante. Ayudó a mucha gente antes de... Enloquecer. Sí, pero... ¿Por qué ayudaría a Batman o a nosotros? ¿Por qué? Bruce siempre trató de darles a los criminales la oportunidad de rehabilitarse. Quizá intentó volverse honrada. Por dos segundos o algo. A la penitenciaria de Blackgate. Recién hablaron de la muerte de Robin. Que lo mató... El choker. Bueno, a ver. Dice Harley Quinn llamó desde la penitenciaria de Blackgate. Trabajaba con Batman antes de que muriera. Dice que tiene información muy importante. Dirígete a Blackgate. Y habla con ella en el bloque de Zelda 3. Me jodió la bola que hay mucho de sigilo acá. Tranquilo, muchachos. Vamos al capítulo de acá. Yo voy a investigar un poquito. Voy a hacer alguna que otra misión secundaria. Voy a darle una vuelta al mapa. A ver si... Estoy aprendiendo un poco más cómo es la mecánica del juego. Que también siempre, siempre lo recomiendo. Y después continuamos con las misiones principales. Si el video te gustó, dale like, compartir, suscríbete. Hace todo eso. Te mando un saludo. Y nos vemos. Chau, chau. Chau.